La comunicación transmedia permite la utilización de medios y formatos con contenidos en diferentes plataformas, privilegiando la experiencia de los usuarios ya que se adaptan a las necesidades de los diferentes públicos. En la comunicación transmedia podemos utilizar plataformas y medios como app, audios, blogs, libros digitales, cómics, eventos virtuales, juegos, códigos QR, videos y sitios web. En esta serie te enseñaremos herramientas para el desarrollo de videos, audios e imágenes con buena calidad. ¿Qué debo hacer para crear un producto de divulgación científica desde Comunicación Transmedia? Aquí te explicamos el paso a paso que debes seguir. A. Define el objetivo en tu estrategia de comunicación donde debes tener claro qué finalidad tiene desarrollar este producto. Comunicar, educar, socializar, difundir, entre otros. B. Establece a partir del objetivo qué público necesitas impactar con tu comunicación. Para esto establece tu mapa de públicos. C. Al conocer tu público y las necesidades de información que requieres, puedes establecer las temáticas de contenidos. D. Después de definir tus contenidos, establece las plataformas y medios que utilizarás que van ligados a tu objetivo. E. De acuerdo al análisis anterior, desarrolla tu plan de trabajo para la gestión de la estrategia que debe incluir contenido, formato, plataforma de publicación, fecha de realización, fecha de entrega y responsables. F. Elabora el guión técnico y literario del producto que realizarás y te explicaremos cómo se realiza cada producto. G. Ten en cuenta el presupuesto y recursos que necesitas para desarrollar tu producto. G. Ten en cuenta el presupuesto y recursos que tiene que tener 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 que Gracias por ver el video.